Quiero contarles a todos mis hermanos, que un día Cristo abandonado me encontró Con su sangre y su gracia tan inmensa, nueva criatura en un instante me creó Por eso quiero que sepas tú mi amigo, que solo Cristo da paz y salvación Cuando todo te parezca ya perdido, en un momento te dará la salvación Tan solo tienes que ser un vestido, y hacerle fuerza al reino del Señor La Biblia dice, los valientes lo arrebatan, para los coales al infierno irán a dar Tan solo tienes que ser un vestido, y hacerle fuerza al reino del Señor La Biblia dice, los valientes lo arrebatan, para los coales al infierno irán a dar Por eso quiero que sepas tú mi amigo, que solo Cristo da paz y salvación Cuando todo te parezca ya perdido, en un momento te dará la salvación Tan solo tienes que ser un vestido, y hacerle fuerza al reino del Señor La Biblia dice, los valientes lo arrebatan, para los coales al infierno irán a dar Tan solo tienes que ser un vestido, y hacerle fuerza al reino del Señor La Biblia dice, los valientes lo arrebatan, para los coales al infierno irán a dar Quiero contarles a todos mis hermanos, que un día Cristo abandonado me encontró Con su sangre y su gracia tan inmensa, nueva criatura en un instante me creó Por eso quiero que sepas tú mi amigo, que solo Cristo da paz y salvación Cuando todo te parezca ya perdido, en un momento te dará la salvación Tan solo tienes que ser un vestido, y hacerle fuerza al reino del Señor